Música Hola, hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí, permiso Tengo un capitulillo más en la grandiosa, elocuente, septa, triodonal, eh, eso Ciudad, ¿cómo se llamaba? Bueno, la mejor ciudad que he visto en mi vida, hasta ahora la mejor ciudad que he visto en la serie de Pokémon, el mejor diseño de ciudad Me gustó mucho en el remake como hicieron esta ciudad que era como un centro comercial gigante, pero hasta ahí, aunque tendría que aceptar que un castillo gigante no es una ciudad, pero bueno, así, ya tienes Ultra Ball, ¿verdad? ¿Es por eso? No, no es por eso Ok, muñeco, repelente, revivir, vamos a comprar, 10 Tengo dinero 5, 3, 3, 6, 14, ah, super pasión Super Ball, 10 Ya Honor Ball, Honor Ball era A ver acá Iba a comprar este de crítico por, para el de este, pero al final no hizo falta Turno Ball, ¿qué dices? Bueno, 20 nomás Estas sí son útiles, güey Ah, también me regala Honor Ball por comprar las otras, eso está bueno En el caso volví a comprar bastantes y posee Ball también Turno Ball sí son importantes Y no me vendía en los voltios, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde estaban los objetos para vender? ¿Qué es esto? No, está mal Aquí tengo los Poké Balls que no voy a vender ninguno, obviamente Ataquen y saqué, vallas, objetos varios Aquí tengo dos, güey Puedo vender una Ya, piedras Gema Aquí también tengo dos ¿Y qué hace esto? Aligera Bueno Roca suave, ¿esto qué hace? Perdón, también es inútil Trozo de deseo, ¿esto es bueno? Piedra, agua Arena fina Fortaleza tierra Bueno, uno menos Solo que tengo de más, tengo que vender Esto sí voy a guardarlo Permite que el portador siempre pueda cambiarse por otro Ok Este está bueno también Este sí hay Nos vemos Quiero vender lo que más pueda Esto no Bueno, este... No Tal vez me sirve después Aquí tengo MT, DMO, lo que sea Estos son tesoros O sea, es para... Una pluma normal y corriente Muy bonita, pero no sirve para... Tengo tres, güey Esto es para algo de cerveza Estoy seguro O era la escama bella No, la escama bella Esa era otra cosa Seis trozos de estrés, hermano Qué peste Me hago millonario Hueso raro Vendamos cuatro Volve a estrellar si vendemos todos Perla Tenemos tres Fragmento de cometas Es carísimo, ¿no? Se venden doce mil Fósiles, fósiles Perla Buenazo Uy, no, no Casi vendo el fósil Casi vendo el fósil Veo cuánto me dan Dos mil quinientos Por la zata grande Y esto Siete mil quinientos Wow No sé si se ha de venderlo Todavía no lo voy a vender Un ingrediente para cocinar el encampamento Uno Vendamos Uy, estos están baratos Estos vendamos unos tres Ya Y una hierba intensa más Ya, siete, siete Ya ¿Este qué le pasa? He venido a la tienda PB ¿Qué es eso? ¿Qué es PB? Puntos de batalla En el online, ¿no es cierto? Estos brazares son buenísimos Es para Es para Potenciar el Es como una Es como una Es como una de naturaleza Digámoslo así ¿Esto qué es? Lazo destino Transmite el enamoramiento What? Carrefer de protetor Tela terrible Son para evolucionar Sí, son para evolucionar Definitivamente Y estos son para Aumentar la base de los stats Los EVs No, no son los EVs Son los Ives ¿Sabes qué? Lo siento por Roy Pero la cara de rabia Que pone Que al perder Contra Lionel No tiene precio ¿Roy? ¿Quién es Roy? Ay, perdón No quería valorar el mate Lo que quería Comprobar recuerdos ¿Qué es eso? Ya vamos a ver luego Recordar el movimiento Olvidar el movimiento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estoy capaz de meterme En la mente de un Pokémon Y extraer sus recuerdos Más preciados Elegio el Pokémon Para que compruebe Sus recuerdos Qué miedo Qué miedo A ver a Slowpoke Slowpoke recuerda vagamente Cómo le logró la emoción Cuando fue con Río Haciendo un centro Pokémon A comprarle una Turnobol Qué recuerdo de mierda A ver Tú debes saber muchos recuerdos ¿No? Kongo recuerda vagamente La felicidad que sentía Cuando vio a Trick Recoger un objeto En una distancia pradera Sin que nadie se diese cuenta Ya no sé si viste Ya no sé Ya no sé si viste Ya está ¿Cómo? ¿Qué hice? Bueno, no puedo jugar Ya entendí A ver esto Quedan cuatro horas Quedan veinticuatro horas ¿Cómo? ¿Cómo? Mis Pokémon Tipo bicho Verás uno Acabo de darme cuenta Que todos los Pokémon Que envío esta cosa Muy poco tiempo No entiendo cómo funciona esto Tengo que averiguarlo En algún lado Pero bueno ¿Cómo que quedan veinticuatro horas? No entiendo Sí 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 Bueno Olvidemos que esto pasó Y sigamos Explorando Güey Güey Mira cómo se me laguea Güey Es que sí Es que Es que imagínense Esta gigantesca cosa Güey O sea WTF ¿Crees que tiene lo que hay que tener Para enfrentarse Con capacidad de concentración Como la mía Así Sí Así Minicorte Y volvemos A ver Estamos de vuelta Ya Así que ya voy 21 días en aislamiento Y aproveché para ver a mi perrito Que no podía A ver, con tu cotone El Pokémon más débil de la historia ¿Qué tipo? A ver, tú eres tipo, bueno O no, tipo psíquico Tú, acero Cotone El contenido que tiene es un nivel más o menos decente Kufant Voy a dejarles así sin nombres para aprenderme bien los nombres Kufant, Kufant ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ataque acaba de usar? Tiene nivel 2, güey ¿Estamos locos? Casi me mata No sé qué hizo, pero bueno Un cotone en nivel 2 Con el que casi me mata Casi así Estuvo a punto ¿Qué es esto? Como ves, hay miles de estrategias que puedes emplear en combate Pues sí Pues sí, porque casi me mata, güey Casi me revienta Si el Pokémon que lleva tiene el PS al máximo Puede restituir un golpe que dejará KO Puede servirte algo, ¿no? En fin Hagamos como que esto no pasó Y déjenme ver cuánto tiempo grabé el capítulo 9 Tengo que grabar 21 21 21 A ver, por este lado Aquí hay más ropa Este es el mayor El abuelito A ver, ¿puedo entrar o no? Allá Allá Cuesta un poco, güey Obviamente quiero comprar ropa Veamos qué hay Jersey A ver, ¿cuál estoy? ¿Y yo? Qué feo este jersey, güey Todas mismas están feas Parecen de mujer Qué horrible Ahí sí voy, ¿no? Chándal Mira esto, güey Malditos hipster Están en tabla Qué chándal, güey ¿Y por qué todos son iguales? ¿Cómo se giraba? Hombre, sí A, B Voy a averiguarlo Como sea Ya encontré Ya Es que, ¿por qué todas las mochilas son gigantes, men? O sea, ¿cuál es el punto? No entiendo Ah, quería ver los pantalones Tal vez desde atrás se vea algo diferente Son como deportivos todos, ¿no? Ajá Bueno, sigamos A ver, gorro Estoy sin gorro, ¿no? Sí, todos son deportivos Definitivamente No quiero gorro del gatunero Este gorro de pescador me gusta un poco más Está cool Pero no Estás gafado, güey Esas gafas, hermano Estas son de friki, en cambio De friki No hay más No compré nada Esto tiene cosas feas Adiós Me fui Eh, bueno, a ver Aquí hay un señor Que dice Son tan pocos los aspirantes que consiguen llegar hasta Roy Que quiero ver yo más combates ¿Ok? En serio es tan difícil Es como en Kimersa no ya iba a las lunas, ¿no? Las que luchamos eran las lunas Me... Me en guantes Los crecientes son completamente distintos Hola, a ti le bienvenido al Café Combate Ay, no me digas que Gano un combate y me dan peleas, ¿no es cierto? Una leche mumu, estas cosas Bueno, hagámoslo Barista Nuno Es el nombre, güey Como mi perito Panina Nuno Uy, dos Pokémon tipo Hada Slug, Pogothwell Y Alcremie A ver, vamos a ver Batoria de asalto Y Picota de ladro A ver qué tal nos va Sí, loco Uy, 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 uy Es aquí la madre Chévere Tiene aquí brusado también En el Cremie, pero bueno Carantoña Ataque tipo Hada Poderoso Ataque físico Milho mágico Ataque tipo Hada Especial para ambos Pues casi se me lo carga A Pou A ver, aguanta Bateria de asalto Para Slur Puff Y tu usa Pico de ladro Para Alcremie Ya Entonces muere el uno Tum, tutum, tutum Cheverazo, ¿no? Más experiencia para Pou Y para Slough Pog Muy bien Pico de ladro Pum Listo Fue todo Fue todo muy Muy cualquiera, ¿no? Muy random Esa lucha contra ese man Pero bueno ¿Cuál? Anulación No, no Anulación no quiero Bueno, me hace gruñido Sí puede ser Prefiero que anule un ataque A que me enseñe gruñido ¿Qué pasa si uso anulación Cuatro veces En los cuatro ataques? ¿Qué pasará? Bueno, ¿qué me das? Confite fruto ¿Qué es eso? Figura de caramelo De forma de valla Al dáselo a Milceri Se pone a girar ¿Eh? ¿Esta es Milceri? Sí, esta es Milceri Niños pendejos Un sudaguado No, no es un sudaguado Es un Wow, fe Ya Cleferi Cleferi Un señor ¿Dónde dice qué? Dije entrenado de tonterías Ya Adiós Al creamy ha sido ese Pokémon Al creamy Barbería En todas las vallas Pero veamos si hay más estilos Porque ya no me gustó mucho Oye, mira Qué loco A ver, ¿me podemos hacer el corte o no? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No importa A ver, señor extraña Es lo mismo que ya tenía, hermano Mira Vámonos esto Yo no me cayó este color Violín Verde me gusta Me gustó el verde Se cambia, ¿no? Estoy mamado Pero bueno Ahí quedamos Sí Sí Bueno, seguimos Tenemos que explorar, hermano Estamos explorando Ya dije que vamos a ir despacio Y así será Uy Súper repelente Bueno Aquí Pokébola Hiper potion Buenísimo Un señor No hay bat No me voy a cargar el nombre del Poké Puedo usar esto Si puedo Ok Ok Es otro Pokémon No, la verdad porque ninguno está De hecho ya fui a un centro Pokémon antes Ya Nadie dice nada importante A ver, ¿cómo, cómo? Con que les había de gimnasios, eh Tengo entendido que el orden del corrido es Pueblo Ladera Pueblo Plia Pueblo Aurija Pueblo Crapón Porque ponen nombres tan cagados Y por último ciudad de Artejo Sabía que Artejo era la última porque es un tipo dragón Otra vez con lo de los motes Comprobar recuerdos Tiene que salir para algo, ¿no? Tiene que salir para algo Ya vamos a ver Sí, llegamos Casi digo, llegamos Pero Ole Ah, mira Aquí está el gimnasio De tipo dragón Cinta fuerte Aumenta ligeramente Los ataques físicos Ok Aquí están luchando No No te voy a cambiar Bueno, ya no es Tox Es Tox 3 City Pero bueno Hola Ok Seguimos por aquí Hola compañero ¿Tienen que ir a lo que te hacen por ahí? Pues no ¿Que no? Dicen que si cuando te declaras a la persona que te gusta Le das un uplink Estaréis juntos Para siempre Sí Espero no arrepentirme de esto Pero lo voy a hacer ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Aplín? Ah no Es que lo tengo en eso de los encargos ¿No? Tengo que entender Que esto de los encargos Es como darle un Hola ¿Este viejito? Son un poco los viejitos Que pueden aprender un movimiento combinado Movimiento combinado ¿Congo? Confirmar Igual ninguno de los otros puede Ay Ya sé cuál es este No pero no me sirve Porque no El mío es más ataque Físico Entonces Sí es un buen ataque Pero no me hace falta Muy amable Ya sé dónde está Por lo menos Para cuando me haga falta Entonces hasta aquí puede llegar ¿No? Porque hasta este tipo No me deja Ya 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 Entendí Ya ya No puedo pasar Bueno Volvemos Volvemos por este lado La 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 Gigante la ciudad ¿No? Muy Bien Hecho La verdad Solo he explorado un lado No falta explorar el otro lado Aunque no se puede quitar Los otros Pokémon Pero bueno Sí Están geniales las murallas Geniales Están Parece Sin okey nokyo Jinway Obviamente Kongo Brongo Bonita amistad Pero poder Su traya Tengo que ganar Más luchas Y estar en esa cosa Del ¿Qué es eso? Este Pokémon Se ha gustado muchísimo Bueno ¿Cómo se llamaba? Era un cascabel Algo así Cascabel alivio Eso No me acordaba Cómo se llamaba Ya Salimos Y continuamos Y continuamos Cada vez que se vuelve A salir a la ciudad Veo que se la guía Bastante ¿No? ¿Cuántos? ¿22 FPS? Sí son pocos realmente Uy Aquí hay otras casas Que probablemente No tengan nada Wey Nada Mejor me salgo De aquí Adiós 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 No quiero saber Por qué esta señora Tiene tantos pajaritos Pero Le encanta el pájaro Así que Yo todavía soy un niño En teoría Así que Hola Saludos Como salve ¿Cómo? Ya siéntese señora ¿Te parece hablar del tiempo? Bueno pues Empiezo Cuando el sol abrecha con fuerza Los movimientos tipo fuego Se potencia Entonces el agua se debilita Los Pokémon no se pueden congelar Y si están congelados Se derrite Y los Pokémon que amplían Luz solar como rayos solar Podían lanzar en un solo otro También se incrementa El efecto de movimientos Como síntesis o desarrollo Y disminuye La precisión del trueno O vendaval Wow Esto debe aumentar El tiempo del día soleado ¿Verdad? Me lo olía Eso no sabía yo O sea Sabía que Cuando Tienes el día soleado Lo que es el Rayo solar Se envía Se envía de una Pero lo que sí no sabía Es todo lo que dice Que los Pokémon congelados Se derriten Que disminuye Ni saque de otra cosa Un montón de cosas ¿No? Eso no sabía No tenía ni idea Oye ¿Pero qué me parece Tan grande esta ciudad? Es enorme Ah ya no puedo Lo usar por aquí Pensé que iba a poder Bueno Conflite presa Al dárselo a Milcery Se pone a girar Ok ¿Cómo, cómo? Por lo visto Los Pokémon de las cifras Se conocen de todo En sus nidos He oído que Algunos hasta les da Por acaparar DT Ya sabía eso Conseguí muchas así Hermano Bueno No importa Caramel raro Gafas especiales Que aumentan ligeramente Ataques especiales Muy bien No puedo entrar aquí ¿Qué? ¿Y esa que es un chiste o qué? Bueno Supongo que no quieren meterse En nada de cosas de religión Y cosas así, ¿no? Verás Le he escrito una carta Del chico que me gusta Pero no se la puedo dar Dale ¿Dónde? Me llamo Pablo La carta es para Frank De pueblo Plie Uy, está lejos Una niña chiquita Hermano Frank Acordémonos de Frank Sinatra Oh, Stax El traicionero Del equipo De YouTube España ¿No? Stax Frank Covid No, no decía Covid Corby Perdón No te pierdas Ciudad Puntera Allí encontrarás turistas Bueno, ya No, ok No puedo salir, ¿verdad? Sí Dame una roja Seguimos por aquí ¿Crees que las personas Que encuentran una estrella De ser Tienen algo especial? Pues tengo tres hermanas Y cuatro Con la que tengo Para la de la muñeca Así que ¿Qué es esto? La estación Es una estación, ¿no? Pareciera No se pasa Vender nada Ni feliz Comprable, obviamente Hay tres tiendas En la ciudad Bueno, no O sea Tiene sentido Pero no Mírate, Juana Como pido A ver si Ya que mi amigo De una vez Esto pido Me está haciendo Ojitos De mi comida Pida Joder Ese humor Está bueno Ese humor Que estoy metiendo De vez en cuando Está suculento Bueno Hemos pelado Por la derecha Y por la izquierda No falta Sabía el medio Y toda esa parte De este castillo gigante Que debe ser el estadio ¿No? Veamos ¿Qué me dicen aquí? Ay El tiempo de grabación Me olvidé ¿Cuánto vamos ya? 9 y 19 Chuta Dos minutos Necesito En fin Dice Buen trabajo, Berto Me alegro Ver que tienes Presente tu deber Para con el presidente Rose Sí Construir un universo Suficientes estrellas Deseo Ayudaría a solventar El problema Que tanto le acusia ¿Verdad, señor? No te equivocas Joven esperante Esto no lo hago por mí Sino por nuestra querida región Todo por Galar Rose Además Ten en cuenta Que las estrellas de Cero No bastan por sí solas También necesito encontrar Con un entrenador fuerte Como el campeón Por ejemplo Con el debido respeto, señor Yo mismo logré poner En su sitio a Paul Nada menos Que en el hermano Del campeón Que además cuenta Con su recomendación Estoy seguro De poder derrotar a Lionel Es más Lo haré Sí, por supuesto No me puede ni ganar a mí Y quiere ganar a Lionel Así me gustas Es importante mantener El espíritu competitivo Bien alto Para que el desafío De los gimnasios No me caiga Bueno, pues a esta hora Lo he hecho bien, ¿no? Dice Aspirante Berto Me gustaría comentar Algunos detalles Contigo en privado Acompáñame Ya ¿Por qué está en cartoncillo Y con una panza Y chistosa? ¿Por qué? ¿Por qué le harían así En la ropa? ¿Por qué no le pusieron un terno? Siendo el presidente O sea Bueno Habrás tomado nota Como ya sabes Las redes de Cero Son las misteriosas piedras Que se encargan En la muñequera Dynamax Pero no solo Son capaces de agigantar A los Pokémon En realidad Hicieron un poder Mucho mayor Si tienes curiosidad Te recomiendo visitar El estadio Cuando tengas ocasión ¿Qué digo? Más bien deberíamos ir Y eso facto Descubrirás cosas Muy interesantes Cerca de la energía De ganar Al estadio Bueno Pues vamos Bueno Vamos a dejarlo por aquí De hecho Y si me siquiera Que les gustó Denle like Suscríbanse Favoritos Y nos vemos En el próximo Capítulo de Pokémon Espada Adiós amigos Bye BYE A 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 BYE ¡Gracias!